La verdad Me desco aunque suave por dentro Y es verdad Destrozas gramo a gramo el dolor Silencias ese mal narrador Me ilumino aunque solo un momento Me quemas ya lo se Pero es dulce esta lumbre Me matas ya lo se Y hoy solo en este túnel Llévame por siempre y doquier Desnúdame, arrastrame No sueltes mis pies Sin ti me quiero desconocer Sin ti no tengo aquí ya que hacer Sin ti Al tomar A caer Mas también eres mi nube Llévame Por siempre y doquier Desnúdame, arrastrame No sueltes mis pies Contémplame Contémplame Volteame a ver No seas tan cruel Lástímame Lástímame Alimentame Ven pulsa mi piel Ven pulsa mi piel Ven pulsa mi piel Ven pulsa mi piel Sin ti Sin ti no entrando es un porqué Sin ti al rezar omito el amén Sin ti no entrando es un porqué Sin tuki